hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira ya han salido aquí ya están saliendo los paritos estamos ya preparando los paritos de concurso y estamos a un mes dos meses del primer concurso que para mí va a ser reyomilio vale mira aquí los paritos miráis quiero que veis ese mirarle el hombro el hombro habéis visto mira desde el hombro veis o no el hombro mira quiero que es muy claro mira son cositas que te hace que este paro que te lo descarga mira mire que pepinazos de par son cosas que lo que hace que el paro en vez de ganar por pierda un punto de los hombres miramos los hombros todos y este vídeo se llama depilación antes de los concursos o este vídeo muy que muy importante a la blanca estamos hablando a la blanca mosaico todo 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 es decir no es decir hay que dar un repasito en general a todos esto aunque no lo crees hace que lo mande que a un primero podemos que a un quinto y no ganar ningún premio porque porque yo me yo me iré un hombro y de los amarillos de paro pues tiene y esto lo ha en todo el mundo lo que pasa mira 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 que pepino o lo ves solo ver las plumitas de atrás y la espalda pero hay que sacárselo y hay que darle un repasito estoy viendo para que veáis los defectos que tiene mira lo veo no a veces os puedo enseñar defectos que tiene mira lo veo los hombros detrás de el avión o no que es un pepino para que los flipas en fin mira mira ese de ahí rojo que hay ahí esa es mi línea rojo rojo mira cabezas rojo y esto no sólo bueno los buenos están debajo bueno porque voy a ir poquito a poco mira vamos con un paro y vamos a empezar a tocarlo esto muchos vídeos muchos youtube pero esto no te lo enseña nadie 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 señores esto no te lo enseña despilación telagón curdo no lo busque por ahí que no lo voy a encontrar zona que zona de esto mira a mover vamos a ponerlo por aquí mira tengo aquí la lupa vale la lupa con luz pero como lo voy a hacer solo lo que he puesto es la linterna vale para ponerlo aquí para que se vea vamos a poner los pies ahí la linterna yo soy muerte rena la linterna con luz lo que pasa es que tengo que estar con una mano pero mira a ver cómo lo grabó yo pero te igual aquí creo que lo voy a poner aquí está esta parte vale entonces pongo la cámara y lo pongo aquí vale y aquí se ve bien si mira lo voy a grabar vale vamos a ir con un parito un momento estoy poniendo un paro por aquí esto mira tenemos que un paro que es muy bueno pues mira vamos a empezar vale vamos a empezar mira hay que abrirle la ala lo veis que no sé si lo veis con la luz o no con la ala y por aquí a ver si tiene plumas lo ves mira si tiene plumas lo ves mira aquí tiene una plumita lo ves puesta de aquí se le despila y se le saca vale fuera vale después cogemos por aquí el otro hombro mira aquí hay una plumita blanca no sé si lo veis por ahí no sé si lo veis por ahí lo veis o no puesta se le quita se le quita la plumita esta la plumita lo ve blanca fuera mirarle por aquí un paro para casi perfecto lo veis por aquí pero está terminando los cañones vale vamos a mirarle el pecho lo ve y prácticamente está bien pigmentado vale está por aquí está terminando el pigmento y vamos a coger y soltarlo vale vamos con otro de aquí otro 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 vamos con otro que esté peor va a coger uno que está muy bueno con este marfil este marfil mira marfín marfín nevado marfín nevado lo veis esto tiene la colita ya eso ya digo yo cómo está en un vídeo veréis cómo se apaña la cola no os preocupéis que esto tiene apaño vamos vamos abrimos ala mirad lo veis veis esto por aquí a veces lo veis aquí desde más lejos aquí no se ve pero lo veis la puntita esta que tiene esto lo buscó dice uff esto no es rojo así que estas plumitas hay que depilarlas mirad esta de aquí sacarlas uno está que son blancas u otro por ahí mirad esto de aquí esta esta es la otra ala cogemos abrimos lo veis o no mirad la zona para que lo veáis esta de aquí hay que quitárselo esta blanca esta blanca porque le tiene que salir rojita vale por ahí que así no nos gana lo veis mirad ya no se le ve mira aquí todavía le sigue quedando una esta blanca que no ha depilado bien ahí está pluma blanca lo veis o no la pluma blanca mirad ya se le hemos quitado del hombro esto no te lo hemos enseñado y ya lo vuelvo a decir vale mirad está terminando la cabeza miramos aquí miramos el cañón tenemos que decir alguna plumita más blanca por aquí mirad 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 es nevado pero esta sobresale lo veo no pues esta de aquí tiene una plumita blanca que es esta mirad mira esta blanca Mira, mira, mira Y se ve aquí, que blanca Mira, se ve o no, la pluma Esta de aquí hay que quitársela Mira, blanca ¿Lo veis? ¿Por qué? Pues esto no es pigmentado Hay que pigmentarla, por eso es ¿Vale? Pues ahí Luego ya ha desaparecido Ya no está Pero aquí es un pájaro o de 10 ¿Por qué? Porque ahora a los hombros le sale Miréis, miradle bien Y así Esto hay que hacerlo Si queréis ir a concursar Si queréis a concursar Esto hay que hacerlo Y aquí, ya viendo Vamos a cortarlo para que veáis Yo los que nos mostramos Porque los concursos los tenéis ya encima Yo voy a tardar un poquito más en concursar Así que os adelanto el vídeo Para que lo sepáis cómo va ¿Vale? Mira, el agua es fundamental Y todo Esto no te lo va a contar nadie Obviamente Igual que estos de aquí Los amarillos prácticamente no se tocan Porque los amarillos que son espectaculares Mira que marfil Mira, mira, mira ¡Wow! Mira, mira, que contento esto ¡Wow! En fin Muy contento Os tengo que decir una verdad La tricomoniasia que ha pegado fuerte Pero aquí yo no curo ni un paro Aquí no curo ni un paro Mis paros son fuertes Mis paros crían bien Son buenos y crían fuertes Mira, mira que pepinazo Mira, mira que pepino Bueno señores Otra cosa Muchísimas gracias por el apoyo recibido Que he recibido Que sepáis que todavía tengo Ya está Mira, por ejemplo Este está vendido entero Este está vendido entero Aquel está vendido entero Es decir Este me falta la mitad Este va entero Y me queda el módulo del fondo Y ya está todo liquidado Bueno, me queda Una de 25 Y el módulo queda entero de 60 Y ya está todo liquidado ¿Yo por qué? Porque voy a cambiar la vía entero Estas jauletas me van a salir Voy a criar mucho menos paros Más calidad Voy a disfrutar Y a lo mejor meto algo nuevo Para despegarnos Para los vídeos Para todos Estoy un poquito desmotivado Gracias por vuestro apoyo Por lo del niño Muchas gracias Aunque no lo creáis Más eso falta Otro consejo No ponerle a luz de noche Esto lo hago yo por los vídeos Porque llevo todos los días Dando viajes Pero bueno Aquí tenemos los reproductores Que han dado un bañito Porque están de pluma Están reventados Están por ahí Que lo que es esto Que me habéis preguntado Son sales de baño Mirad que están todavía mojados Mirad Todavía están mojados Las hembras Estos son nuevos experimentos Que yo he hecho Y señores Como siempre os digo Gracias por vuestros pollos Ah bueno Liquidación La tienda del canario Cosas más baratas No voy a encontrar En vuestra vida En vuestra vida Estoy liquidando marcas completas Porque también quiero La tienda del canario Bajarla Aquí ya estoy quitando Las cristaleras Todo poquito a poco Vamos a empezar a pañar el techo Porque todo esto estaba en el techo Son las cristaleras Que estaban aquí En el primer aviario Todo va afuera Voy a hacer un cambio drástico Aquí en el aviario Muy Voy a hacer un poquito de obra Muchísimas gracias Bueno señores Que sepáis Que están más de la mitad De la aula vendidas Muchísimas gracias Por ejemplo Eso va a Sevilla Esto va a Madrid Eso va a Córdoba Ese módulo entero Y este de aquí va a Córdoba Me queda Este y el de 60 Todo lo demás Lo que me quedan 25 jaulas De 60 Y el módulo 60 Que estoy hablando Con un muchacho de Toledo Que no sé si lo quiere Que si lo queréis Esto es una ganga No Una ganga Os lo digo de verdad Igual que este Este hombre de aquí Iba para Valencia Perdió el dinero Yo quiero reserva Así Después si para atrás Lo perdéis Como este Esto ya otra vez Lo pondré en venta Y ya está Y que lo quiera Barato Que se lo lleve Porque me di una reserva Y la he perdido Pues en fin señores Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Depilar ¿Cuánto es? ¿Cuánto tarda? Pues tarda Un mes y medio En crearle la pluma Por eso Más o menos Que estén los paros Hay que depilar Un mes y medio Antes Careta La careta de los mosaicos Si queréis poner Una careta más grande Igual es lo mismo Si por ejemplo Coge un mosaico Y le queréis dar Mascareta Por lo mismo Recortarle Y avanzarle Para atrás Y os recorta Que eso es Todo trampa El mosaico Es un paro Que hay que tocarlo mucho Y que no lo toque No gana ni un premio Y lo siento mucho Pero es la verdad Que Que yo discutí mucho Pero al final Todo es la verdad El mosaico Si no se toca No ganas nada ¿Qué le ha pasado este? Se ha muerto ahora mismo Mira ¿Pero qué le pasa? Mira Ahora mismo Coño Pero ahora mismo Increíble Pero cierto Madre mía Mira a ver Que le ha pasado Que agua tiene ¿No? Que tiene agua Que está pasando Aquí Que le paga A los padres En fin Me investigo un poquito ¿Ve qué ha pasado? Pues en fin Señores Muchísimas gracias Voy a investigar Hace un ratito ¿Ve qué ha pasado? Gracias por estar ahí Hasta otra Mio de los canarios Hasta otra Mio de los canarios ¿Qué ha pasado? Pero que ha sido En un momento Venga señores Os veo Un saludín Qué cosa más rara Y si estáis A escribirme Que me quedan pocas Tendenciani Y los paros Van a salir en breve Un saludo